TUTORIAL USTED canción grabada por Diomedie y el agorión de Juancho Royce esta canción fue grabada en una eje natural en hilera del medio en la tonalidad de RE en esta ocasión la estamos haciendo en el 5 letras en la tonalidad de MI bemol en esta ocasión vamos a hacer la introducción de la canción entonces comenzamos abriendo abriendo con estos tres acá entonces nuevamente esa parte abriendo continuamos acá ahora cerrando y abriendo nuevamente cerrando y abriendo cerrando abriendo abriendo ahí mismo cerrando abriendo cerrando cerrando nuevamente aparte abriendo cerrando abriendo cerrando abriendo abriendo hasta esa parte entonces llevaríamos abriendo abriendo y y y y y y y esa parte prácticamente se repite entonces abriendo cerrando y abriendo cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando entonces esta parte otra vez cerrando abriendo cerrando porque haría bien despacio de la siguiente manera cerrando cerrando listo entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo tutorial y en el próximo video Gracias.